Mi nombre es José María García Lara, soy director y fundador del Movimiento Juventud 2000 y coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana. El presidente Joe Biden hablaba del tema migratorio y que iba a ayudar a todas estas comunidades. En el inicio de su administración, pues empezó a decir que iba a hacer varias acciones. Y una de ellas nos decía que iba a quitar el programa MPP de Quédate en México, que finalmente lo quitó y que a la vez también inició un nuevo programa de ayuda a todas esas comunidades que estuvieron en ese programa en la administración del expresidente Trump. Y de lo cual, bueno, se empezó a reflejar algo que se empezó a trabajarlo con ese comunicado que dio entre el 14 y el 15 de febrero de este mismo año, pues donde dice y explica que va a ayudar a todas estas personas que en su momento fueron rechazadas por parte del gobierno estadounidense en su tiempo del expresidente Trump. Y empieza todo el movimiento, ¿no? De lo cual esperemos más adelante que se sigan con estas ayudas, que si bien por el momento se ve la saturación aquí en las zonas fronterizas, pues porque se malinterpretó precisamente ese mensaje. Y tenemos que decirlo porque yo lo veo así, a excepción de la opinión de otros compañeros de organizaciones que estamos aquí en la frontera, nosotros vimos que se malinterpretó y quizás a lo mejor esa mala interpretación la utilizaron grupos que mueven a las gentes desde sus lugares de origen y que hizo que pues llegaran muchos grupos a las zonas fronterizas de nuestro país. Desde acá, desde la Alianza Migrante Tijuana, que hacemos algunas organizaciones de la sociedad civil que tenemos albergues, pues haríamos esta petición al gobierno estadounidense y pedirle que pues ya vea la posibilidad de poder apoyar a todos estos grupos que finalmente están solicitando el asilo y que sabemos que el tema de la pandemia hace que esto se detenga, pero que finalmente tomen una decisión para que estas comunidades pues no estén sufriendo, ¿no? Esa es de estar pensando realmente que si se va a abrir o no se va a abrir y que la gente pues pierda la esperanza de algo que en un momento él pues logró hacerlo o lo está haciendo con medidas de apoyo y ayuda humanitaria a todas estas comunidades que hoy mismo están en las zonas fronterizas de nuestro país y acá mismo en Tijuana con un campamento muy grande donde hay más de dos mil personas y donde yo creo que ya en su momento él tiene que entender esa parte y apoyar.